de nuestra época, las personas que están resolviendo los problemas mundiales, las personas que están cambiando tu vida y la mía, cómo ellos se enfocan, qué ellos hacen para tener ese túnel, esa visión de túnel para resolver estos grandes problemas del mundo, de la humanidad. Miren, estaba leyendo el libro The Five Abbey and Club de Robin Sharma y él recomienda estos tips que voy a compartir contigo hoy. Tips número uno, es que tienes que tener un espacio que sea un espacio libre de tecnología, un espacio libre de interrupciones, una burbuja, un espacio que sea solamente tuyo, donde tú vayas ahí simplemente a pensar, a estar callado, a meditar, a hacer yoga. Número dos, estaba viendo que Bill Gates, el gran creador de Microsoft y de Windows, él cuando, él ponía en su agenda, o sea, estos otros tips, tienes que escribirlo, sacarlo, él sacaba el tiempo y decía, esta semana yo me voy para las montañas en Idaho y me voy a esconder allá una semana. Me voy a quedar allá, no tecnología, no nada, ahí se llevaba, obviamente se llevaba sus provisiones y él estaba allí y de ahí cuando él llegaba a la oficina otra vez, mágicamente, era como si su mente se dara un reset, un restart. Número tres, miren, tenemos que dejar de estar tan busy, tan ocupados y comenzar a tener prioridades, tenemos que comenzar a tener una lista de cosas que sí requieren nuestro tiempo, que sí son importantes, las que no, miren, vamos a hacer outsourcing, vamos a buscar otra persona que quizás nos ayude en esto y si son cosas que te estás expandiendo así como el pulpo, que quieres estar en todos lados a la misma vez, si son estas cosas, te recomiendo que tengas una visión túnel en tu nicho, en tu, en lo que tú eres bueno. Después que puedas, que seas un maestro en este ámbito, vete y entonces sea un maestro en otra cosa, pero para ser grande, para cambiar el mundo, tenemos que tener visión túnel, tenemos que estar enfocados y sobre todo no perder el tiempo en cosas que son banales, así que saludos.